Yo empecé planeado este viaje hace unos meses. Yo compré el boleto de avión y reservé hoteles de trabajo. Yo investigué el mejor tiempo del año para ir a Argentina. Yo pregunté a mis amigas de cosas que hacer en Argentina y que almentes a comer. Yo decidí que hacer cosas tradicionales y culturales porque yo decidí que el mejor tiempo de ir a Argentina es en junio, el comienzo de verano aquí, pero en Argentina es el comienzo de invierno. La promedía temperatura de junio en Argentina es alrededor de 60 grados y no llueve mucho porque el mes con la más lluvia es enero. Yo necesité hacer mi maleta con chaquetas, pantalones largos, sombreros, camisas de manga larga, pantalones de tres cortos. Yo necesité hacer mi maleta con un chaqueta, ropa, vienta, un traje de baño, una toalla y bronceadora porque yo voy a ir a la playa durante mi viaje. Yo llego al aeropuerto en carro porque yo no vivo en una ciudad y no hay transporte público. Yo voy a Buenos Aires, Argentina en avión que despega a las 1 y 20 y 5 de la tarde con Canadá Air. Cuando yo llego al aeropuerto, yo facturo mi equipaje al mostrador y reviso la pantalla de salidas y llegadas para asegurarme de que mi vuelo es a tiempo. Yo paso por el control de seguridad antes de abordar el avión y doy mi tarjeta de embarque a un asistente de vuelo. Después voy a mi asiento con mi número y pongo mi equipaje de mano en los compartimentos sobre mi cabeza. El avión aterriza a las 2 y media de la mañana y yo tengo que ir por las aduanas donde ellos facturan mi pasaporte. Después yo reclamo mi equipaje y ahora yo estoy un extranjero en Argentina. Es el lunes y hoy yo voy al barrio La Boca en Buenos Aires y yo voy en un día de paseo en Buenos Aires. El recorrido empieza con una visita a la playa de Mayo con la Casa Rosada. Después voy al barrio San Telmo y entonces visito el barrio La Boca y el museo Caminito y camino alrededor de la recoleta. Al fin el guía nos lleva al hotel y voy a la cena en un restaurante cerca del hotel. Es el martes y hoy yo voy a la estancia El Ambu de Areco y voy a un recordía de día. Es una oportunidad de experimentar el idílico campo argentino a un rancho guacho, El Ambu de Areco. Una estancia típica del país. Hay una exposición folclórica de características, habilidades de montar a caballo del guacho tradicional. Yo como empanada y un almuerzo para ida. Es el miércoles y hoy yo voy al parque de la costa de Tigre, Argentina. Al parque yo voy en muchas montañas rusas muy grandes. Yo voy al parque de agua también, pero yo necesito cambiar en un traje de baño. Yo voy a ver un rendimiento al Centro Tigre. Yo voy en autobús. No necesito un taxi porque alculo un carro por la semana. Hoy es jueves y día 5 del viaje. Hoy yo voy a una playa en Montevideo, Uruguay. Yo voy a tomar un ferry. Yo voy a nadar en el mar y yo voy a aplicar bronceador porque hay mucho sol. Yo voy a tomar el sol y andar por la playa todo día. Yo despego a mi hotel a las 9 y media. Yo vuelvo a las 7 y media. Es viernes y hoy yo tomo una clase de tango y recordía que empieza a las 1 y 30. Yo bailo en un salón de tango y bebo café y como croissants. Para la cena yo como la carne de vaca y el postre. Yo como alfajores con coco. Yo llego al aeropuerto en autobús porque yo no alquilo un carro por la semana. Yo vuelvo a Boston, Massachusetts en un avión que despega a las 8 y media de la mañana con Canada Air. Cuando yo llego al aeropuerto, yo facturo mi equipaje al mostrador y reviso la pantalla de salidas y llegadas para asegurarme de que mi vuelo es a tiempo. Gracias por ver el video.